¡Suscríbete al canal! ¿Me puedo sacar el... Sí, por favor, pongo así como. ¿Sabes? Son situaciones... Yo soy un poquito panicoso. No me digas. Con todo terror. El dentista, la anestesia, el... Quédese tranquilo. Esto es como un... Un templo. Sí, me acomodo por acá. No, pues son situaciones que a veces yo... A ver, acá hay la fichita... Sí, Juan Custó. Muy bien, como me dijeron, Juan Custó. Fecha de nacimiento... 27. Año. El año. A mí me interesa el año. Ah, no, yo soy del 70. A mí no es 70. Hay que me tirar un poquito así. 70, 70, 43. 43 años. Yo tengo 43 años. 43. ¿Por qué parezco más? Y mayorcito, 43. Bastante mayorcito, ¿no? A los 43. No entiendo por qué con respecto a... Ay, no, 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 no puedo hablar. ¿Cómo lo llevo a los 43? ¿Bien? Sí, lo llevo como modo. Bueno, sí. Vamos a ver. No, sabe que... Relájese. No, sabe que ya tengo la situación. A veces le tengo como miedo al... Como al desmayo una vez. ¿Sabes qué me pasó una cosa? Ajá. No puedo hablar. Disculpe, no puedo hablar. Mentira, como un poquito casi me desmayo. Yo tengo mi dentista. No me puedo entender hoy. Abra la boca. La boquita. Esto es bueno, me diga que la inflamación de todo el oído. No, nada. Sí, sí. Para la boca. ¿Le pasa algo? No, para nada. Para nada. Ah. Ajá. A ver, un segundo. Uy, no. No, no, le pido, por favor, con tranquilidad. Me voy a desmayar. Se lo juro, me voy a desmayar. Abre la boca. Abre la boca. No, no, por favor. No, 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 no. A ver, un poquito. Ah, sí, sí, sí. O mete el torno o no mete, porque tenerlo así me da como una fobia tremendo. Tiene razón. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué tengo? Me voy a poner la inyección, ¿no? Quiero que se tranquilice, Gusto. Sí, estoy tranquilo. Lo que pasa es que me... ¿A qué se dedica usted? ¿Cómo? ¿A qué se dedica? 43 años. Ya me imagino que tiene una vida hecha. No, sí. 4, 3, 1. No, sí, yo soy director de orquesta. Ahora no estoy ejerciendo. Va, 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 algunos... ¿Y dar clases a alumnos, alumnas? ¿Jóvenes? No, no doy clases. No, nunca ejerce. En algún momento pensé ejercer. No entiendo la pregunta. No, porque me gusta... Me gustan mis pacientes saber a qué se dedican, qué hacen. Yo tengo una vida bastante complicada. Soy separado, tengo 5 hijos. Muchas operaciones en él. Porque a los 43 se supone que uno... Pero veo que hay un esfuerzo, ¿no? Por tratar de disimular la edad, ¿o no? ¿Me sorprende? No, no, no. Es una duda que tengo, porque está bien hecho. No, 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 discúlpeme. O sea, que me pregunto, yo no me operé, doctor. Ah, no, porque si me dice no, no. No, porque lo veía, pero... No, 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 en algún momento a lo mejor me... Sí, no, le decía que... ¿Sabes que no puedo seguir hablando sin nombre de mente? Porque me duele muchísimo. Relájese, relájese. Relájese, relájese. Ahí está. ¿Qué es? A ver, tranquilo, tranquilo. Esta es la parte donde a mí me duele. Ahí está. Relájese, ahí está. Relájese, ahí está. Relájese. ¿Me va a meter la inyección? Relájese, relájese. Relájese, le pido, por favor, gustó, relájese, dame caso. Veo una inflamación, veo una inflamación, veo una inflamación, veo una inflamación. ¿Cómo fue? Ahí no dolió tanto. ¿Qué fue la inyección? Ahí no dolió, ahí no dolió. Abra la boca. A ver, abra la boca. Abra la boca. Abra la boca. Para, 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 no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La anestesia no la pones? No, al final, siempre al final. Quédate tranquilo. No pasa que estoy un poquito nervioso. ¿Puedes parar un poquitito? Porque necesito un poco de agua. Distraeme un poco porque, te juro, por Dios, no quiero pasar un papelón en tu consultorio, pero me, me parece que me voy a desmayar, no sé qué me pasa. Contame un poquito, vos, ¿qué edad tenés vos? 51. ¿Cuánto tenés? 51. ¿Y familia tenés esta casada? Hermosa, una familia hermosa. Tengo dos hijas. Ah, sí. Una adolescente y la otra nena de 21. Es decir, vos sabés que yo también tengo una hija de 21. No te puedo creer. Sí, incluso vos sabés que voy a ser abuelo. Ah, sí, porque está embarazada. Sí, porque mi nena de 20. Sí, pará. ¿Qué? Es un segundito, un llamado a otro. No lo puedo creer. ¿Qué pasó? Es mi nena. Ah, sí. ¿Si crees que yo me voy a ir? No, ¿puedo atenderla? Sí. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? No vas a poder creer, mi vida. Vos sabés que estoy atendiendo a un paciente que me parece que vos lo conocés. Que yo lo conozco. ¿Sabés cómo se llama? Juan Custó. ¿Quién es? Sí, sí, sí. Sí. Ese es Juan. Mauge. No, sí, mi amor. Sí, sí, sí. Quedate tranquilita, mi vida. No. Por supuesto, lo voy a atender como corresponde. Perdón. Espera, mi vida. Sí. Ella dice que me conoce. No, no, no escuché bien. ¿Quién es tu hija? Mi nena. Se llama Mauge. Vení, vení, vení. Sí, es una piba encantadora. Espera. Me parece que yo me ve. Seguís hablando, yo me voy. Yo me voy, no, no, no. Me está diciendo, mi nena, que es compañerita de tu hija, Julieta. Son compañeritas, ¿no? Sí, mirá, te digo. Se quedó a dormir el otro día en tu casa, me dijo la nena. No, no se quedó a dormir. ¿Sí? No pásame con ella. No, no, no. No, no, si dice una cosa que no es, yo no voy a permitir que mienta. ¿Pero estuvo en tu casa? ¿Estuvo en tu casa? Sí, a la noche. Me trajo Juan Custó, el papá de Julieta. ¿Te acordás de él? Era música, un divino total. Y encima está recién separado. ¿Te acordás de él? ¿Todo de noche? Yo me voy a la mierda. Vivila, para, para, hola. Para, para, para. Es un segundito. Pongo en altavoz porque está diciendo cosas. No, no pongo. Sabés que estoy infectada. Papá, no te la agarres con Juanchi. No, mi amor, te mando un besito. Te quiero, Vivila. No, acá hay un... Pará, pará. Yo te quiero aclarar una situación para que vos no te comas cualquier peli. Juanchi. No, a mí me llaman de Juancito, Juacho. ¿Guacho? Juacho le tienen que llamar. No, no, para. No, no, para. Yo me voy. No, no, no. No, no, no. Acabo de una confusión. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No. Vos estuviste hablando de la anestesia, vos querías anestesia, anestesia. Yo te la voy a dar anestesia. No, no, no. Vos quedate tranquilo. Te veo muy mal. No, no, no. Sabés que no... No, no, no. Vos relajate. Vos querías... No, no, no. Te noto tenso. No lo vas a poder dar. Juanchi. No, no, no. Juanchi, aguanta. No, no, no. Te pido, por favor. La anestesia. Vos querías anestesia. Aguanta, Juanchi. Abre la boquita. Abre la boquita. Abre la boquita que pasa todo. Ya saqué el perfume que tenés puesto. Señor, por... Esto colmo se llama. Estoy trabajando. Hay otros pacientes acá. ¿Se puede sentar, por favor? Es que es un desubicado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Váyanse de acá. Denuncia te la voy a hacer yo por abusador de menor. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se está haciendo malante. Si estás así, yo no sé ninguna hija. ¿Qué pasó? ¿Vos sos un boludo? ¿Qué? ¿Qué? ¿De quién? Este es el popó de Poppe. ¿De poppe? Es el popó de monje, de monje, boludo. ¿De monje? ¿Sabés las veces que tu hija se quedó a dormir en mi casa? ¿Sabés cómo yo la respeté a tu nena? ¿Y qué hiciste con la mía? Yo no hice oferta. ¿Qué hiciste con mi bebé? Yo no hice oferta. Es un camión. ¿De qué bebé? ¿De qué bebé? ¿De qué sobra? ¿Por qué no me decís que la tecranista acá no lo sabía? Me lo recomendó a Tefi. ¿Qué es este? Vos sos el cómplice. Vos también sos un... Son dos degenerados. A los abusadores los voy a denunciar. A mi pobre... ¿Qué? No toques a mi amigo. No toques a mi amigo. Por favor, que no me toques. ¿Qué? ¿Qué? Pará, pará. Mi amor. Calmate, calmate. Vé, está bien. Dios. Calá. No, no, no. Siento. No las toques. No las toques. Pará, calmate un poco. Estoy calmado. Estoy calmado. No estás calmado. Calmate. No pasa nada. Te pido un favor, Mauge. A ver, vamos a... Habla bien. Habla bien. Que me metiste en la anestesia. Mauge, explícame, por favor, a tu papá. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, no, mirá cómo está. ¿Qué pasó? No pasó nada. Estuvo divino. Me trató bien. Fui a la casa. El beso estuvo bien. No pasó más nada. No, no, no. Me cuidó. ¿Qué dijiste? Que no pasó nada. Pásate, ¿qué dijiste? El beso. Sí, el beso. Ay, mamá. No, no, yo no te di un beso. ¿La besaste? No, yo no te di un beso. Bueno, nos pensamos. Boca con Boca es un beso. No, pero fue sin querer. Fue su nombre, mayor. Mirá lo que sos. Sos un viejo. Llevame de acá porque a este tipo lo voy a matar. Pero cómo... No, pará. Él estuvo bien. El que no estuvo tan bien fuiste vos, me parece, ¿no? ¿De qué sentido? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, como que pasó. Me llamaste el otro día para invitarme a salir. Bueno, código entre amigos. Digo, no. Perdón, vos, perdón. ¿Vos la llamaste? De ninguna manera, ¿no? ¿Te llamó? Bueno, sí, sí, la llamé. La llamé porque me mostraba mensajes de este. Te portaste muy mal. ¿Qué pasó? Ah, pero vos estás... Pero son dos. Se sentía abandonado. ¿Pero qué trabajan? A mí también, doctor. A mí también me estuvo diciendo cosas... Pero ustedes son dos degenerados. No, no, no. No, no. ¡Presión! No, no, no. Para la momento, ¿qué es? ¿Qué haces? Calváme. No podés hablar. No podés hablar. No podés hablar. No podés hablar. Te estoy desesperado. Te vas acá, ¿eh? Se van de acá. ¡Basta! Tranquilo. Tranquilo.